Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters Vamos a pasar a abrir las piñatitas Vamos a ver que tal suerte tengo Orito Nunca sobra, tiquecitos de estilo que me dan un poquito igual Vale, vamos a abrir la siguiente piñatita Hablando de tiques de estilo, vamos a comprar a ver si sigue que no se si sigue, la skin de la chica tanque Dos tiquecitos del tirón, nos viene bien Antes de que se me olvide Chica tanque, sigues por aquí 28 días de oferta Tenía vídeo para el solo, pero bueno ya que lo he dicho, vamos a comprarla Me parece que está bastante bien Vale, vamos a equipársela Vale, no tengo la de la hamburguesa que realmente la de la hamburguesa es horrible Y no está mal, eh La de la chica tanque esta Si que ya sabéis mi opinión sobre las skins en este juego No me parecen rentables, vale, están chulas y todo lo tal, pero no se ve en medio de la partida Arquerita, max 3800 de oro Dos martillitos Ya tengo tres tiquecitos Vale, y vamos a jugar una partidita, vamos a interrumpir esta apertura para jugar una partidita Tenemos a la chica tanque Vamos a aprovecharlo Y sobre todo para acumular que nos siga contando el tiempo de los tiquecitos, ¿no? Vamos a aprovecharlo todo Cofres épicos Si que no es el mejor modo para que me salga la chica tanque pero puede salirnos Vamos a empezar con con Shelly Y vamos a intentar abrir rápido esto Me van a enequilar Me voy a mover de aquí porque me están fastidiando ¿No puede salir aquí un poquito de oro? Una monedita Solo quiero una monedita Vale A ver Que me están fastidiando, tío Ahí una monedita No, no tengo A ver Voy a tener que echar aquí el resto Vamos a coger a Mavis por eso de que cura, tío Cuando saca Uh, chica tanque Iba a coger el coronel Que es rentable la verdad coger el coronel Vamos a coger esto aquí y ya me sale otro tiquecito Ahora que se puede ver porque tengo pocos personajes Vamos a por el tanque ¿Dónde me indica el tanque? Aquí Arribita Vamos a esto para que no nos maten A ver si logro fusionar la coronel ¿A cuál me ha fusionado, tío? No sé qué me ha fusionado y qué no me ha fusionado Vamos a coger esto Cogemos esto de aquí A veces hay que gastar los hechizos de la manera que menos te interesa A ver Vamos a coger este que también me cura cuando le golpean Y es que, tío Ah, me ha fusionado a Mavis No me viene mal, eh Creo que me ha fusionado a Mavis Vamos a matar a este No, vamos a coger las zanahorias, chicos Mientras tanto le golpeo No me ha fusionado a Mavis ¿A quién me ha fusionado? Al mago de hielo Entonces, ¿no? Vale, le matamos antes de que nos pueda golpear Vamos a coger el rey royal porque me viene bastante bien que se quede por ahí golpeando a todo Bueno, pues el duende me suelta monedas No me voy a quejar Puedo abrir más cofres Optimus Vamos a tirarle a este que está tocado Tiene ahí un un par de ellos tocados Le hemos fastidiado, eh Le hemos fastidiado Vamos a seguir farmeando Sí que es cierto que en Mavis podías ir un poquito más rápido A ver, este es el que estaba tocado, ¿no? Me ha tirado una bomba Pero es que este también está tocado Le hemos quitado a... Le hemos quitado ahí al... al minero, ¿no? Mavis Mavis Date prisa Cariño Cariñito Vale, coge esa última zanahoria Y vamos a por este verdugo antes de que nos fastidie Coronel ¡Rush! No, me han quitado el tanque No me he dado cuenta, tío Alguno tiene a Max y yo estoy ahí fastidiado Mira, tengo ahí arriba Vamos a por el tanque Necesito movilidad ¿Qué personaje me ha salido de que pueda tener movilidad? Yo creo que no me ha salido ninguno, ¿no? Rufus Ven conmigo Qué raro se me hace decirle Rufus en vez de Rufus, tío Para mí siempre será Rufus Vamos a matar a este Fusionamos al coronel A ver Necesito matar jefes de estos así que me viene bien para la misión que he grabado el vídeo anterior el vídeo de ayer para vosotros hace un momento No tengo nada de movilidad Macho Quería golpear la S No ha podido ser Vamos a matar a este antes de que me cuenta Optimus Bueno Tercero o cuarto Yo creo que tercero pero no estoy seguro y al final yo creo que alguien me ha quitado No, tercero, tercero Vale Quería pegar la S pero tenía a Max no paraba de corretear y yo no tenía ni turbos Amigos no podía ser ¿Qué tal? ¿Se me ve mejor con esta luz? Me he cambiado el foco Bueno, el foco El flexo que tengo Como lo tengo en máximo me dan puntitos estelares que ya sabéis que los voy a acumular No he tenido suerte en mi apertura La verdad no he tenido suerte en mi apertura de cofres estelares porque no me tocó ni Frank ni Poco ni Rufus Pero bueno En super no he tenido suerte Cold Orito Tío ¿Por qué no me puedes dar más personajes? Mira El 3x2 me viene muy bien Y Piñatita de oro A ver que nos da 7000 de oro 1x4 Tiquecitos de estilo Martillitos x2 2 tiquecitos de estilo Uy de estilo de cofre Así que vamos a jugar Tenemos aquí para subir a Cold Vamos a subirlo Y no me ha tocado Que mala suerte la mía ¿No? Ni Mavis Ni Bárbaro para que pueda hacer el vídeo de Ultra ya a continuación A ver si tras jugar esta partida o la siguiente partida incluso me sale Chicos porque me gustaría tener otro videito más preparado para vosotros jugadores Vamos a ir con Bárbaro Tenemos aquí esa monedita que es Cofres Ganga Dame otra monedita Vamos a coger el Turbo mientras sale mientras sale otro cofre Fusionamos Vamos a por el cofrecito de aquí Me viene genial Jesse Vamos a coger esto de aquí Tiramos en nuestra zona otro Bárbaro Full Bárbaros no me parece mal Vamos a coger un Mercader por eso de que cura y aunque vas a estar todo el rato buscando aquí cositas Max me viene genial por la movilidad Tenemos esto Es que golpear por ahora no vamos a golpear mucho así que me viene bien el Mercader por eso de que me vaya soltando a ver vamos a coger este cofre y que vaya matando esto nos va curando no tengo cofrecito aquí aquí Bárbaro vamos a coger a Poco que también puede curar aunque no es mala idea el Primo que aún encima sale de ahí le golpeamos este parece Bot pero me ha quitado el cofre otro Primo tengo aquí cofre creo que estoy haciendo mal la ruta de los cofres sinceramente no os voy a engañar es mi opinión sincera vamos a coger otro Primo lo fusionamos si mato a este venga Poco así lo fusiono mato a este y me llevo lo de las gemas otro Poco vamos aquí a otro trader aquí 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 otro por aquí y vamos a ir con Frank que nunca lo uso vamos a coger este vamos a coger Anita tenemos aquí para cruzar nos viene genial vamos a coger Anita que nos vendrá mejor esto es decisiones rápidas Selita Juan que está rotísima necesito movilidad una gallinita nos hubiese venido bien Frank nos han quitado esto si se llega a quedar peleando me hubiese fastidiado ese Max turbos necesito Frank y ahora yo creo que voy a ir a por cositas porque me da a mi que mira tenemos aquí cofre y vamos a ir Anita no voy a pelearme todavía vamos a pelear con estos pero no quiero ir al centro wow de un escopetazo eh a quien me ha quitado a vamos a salir de aquí es que no tengo yo creo que muy buena de pelea no aquí vamos a coger a Jesse necesito curarme Rubs vamos a coger otro más por aquí Max no se para qué vamos a coger Pam no no tenemos muchas opciones eh ya de mejorar esta posición sexto no me gusta no me gusta ese sexto que estaba viendo ahí no me gusta que de repente haya uno crecido una barbaridad tenía que haber cogido más mercaderes pues igual tenía que haber cogido más mercaderes y así también me evitaba el problema de la curación que estaba teniendo chicos venga Mavis Mavis o bárbaro me vienen bien y voy el por cuatro tío voy el por cuatro que ya lo tengo en ultra chicos no puede ser no puede ser nos da para subirlo dos veces en dos ocasiones y vamos a reunir esto elimina una squad forma una squad de ocho pues mira ya había reunido vamos a jugar otra partidita a ver si conseguimos para el siguiente videíto o Mavis o Mavis o el bárbaro vale os podéis creer que me toco el tic tac y lo de las máquinas un horror de partida al final creo que quedé tercero o cuarto esta mañana una una auténtica mierda eh shelly aunque yo creo que colt en este modo no viene nada mal eh chica tanque vamos a intentar ir rápida por el tanquecito lo tenemos aquí arriba vamos a coger turbitos cofrecito eh otra shelly creo que es la mejor opción nos montamos aquí vamos a farmear esto nosotros rápido tiramos aquí que nos suelta todo esto y colt creo que no es ay mierda lo tiré hacia el otro lado me he confundido wey quería coger esto de aquí vamos a buah me han dado aquí de lo lindo eh vamos a coger esto rápido curación porque fastidiado fastidiado un coronel rufs ahora y que me fusiona la chica tanque me vendría espectacular no vamos a salir de aquí porque me está tocando ya la moralcilla no 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 me saltes a mi eh me estoy quedando sin 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 reloj sin mi querido colt no puede ser esto hay que cambiar un poquito esto no me des a la chica tanque amigo tenemos a gregg para coger pues vamos a coger a gregg que tenemos aquí una buena zona aparte nos da relojes también los árboles nos da corazones podemos matar a este vamos a coger esto de aquí otro gregg vamos a coger este oro estos relojes ah quería quitarle a la chica tanque eh a la bandida perdón venga gregg los vi más rápido se amigo chica tanque max me viene bien la movilidad vamos a darle a estos duro tenemos aquí un corazón tenemos aquí esto chica tanque lo siento pero vamos a priorizar la chica tanque tenemos un corazoncito por aquí tenemos muchos relojes eh esta penny tenemos arbolito vamos a coger esto aquí corazoncito vamos a fusionar a este el mapa nos ha salido a la derecha estamos yendo en dirección contraria eh no nos viene mal jessie para las torretas nos dejen ahí relojitos cerca pero me falta curación necesitamos curación y gregg nos puede ayudar en este sentido eh curandera guerrera nos viene bien vamos a coger todo esto de aquí que se gana con gemas aunque no lo parezca pero en estas partiditas nos viene bien aguantar tener relojes otimus prime relojitos aquí para el final de la partida viene de locos porque ahora uno como este se va a quedar eliminado por tiempo y como yo que estoy ahí también jugándomela otimus reloj 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 vamos primeritos no nos la juguemos quedan segunditos pero pocos ay no quedamos primeros ahí por buscar relojes pero bueno no está aún mal la partida no está aún mal la partida en este en este tipo de partidas del tic tac creo que lo mejor es ir farmeando ir cogiendo relojes haciendo tu squad y tratar de aguantar rara vez conviene pegarse uh batería legendaria eh justo al momento bueno no me quejo jesse podemos subirla y conseguir una super más es insuficiente para subir la ultra pero nos viene bien vale y vamos a darle aquí esto y no hemos tenido suerte no nos han tocado ni bárbaro ni maybes chicos pero ha sido una muy buena apertura de piñatas la verdad muchos tiques para abrir cofres que nos han dado creo que en total cinco así que nos viene bien muchos multiplicadores estoy contento nos han dado menos personajes que otras veces pero nos han dado más cosas que nos vienen bien nos dan tiques de estilo nos dan martillos que son innecesarios no no rentan tampoco pero oye no ha habido queja por la otra parte vale no hemos tenido suerte en que nos toquen bárbaro maybes para tener otro videito pero como ya tengo el de la el de la reina arquera pues bueno tendréis uno un poco desfasado antes incluso de la actualización y aún así espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido os haya servido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos aún más a vuestros enemigos suscribiros al canal dejarme un like y espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis o o o o o o o